¿Cómo vamos a cambiar el formato a todo el diseño que hemos implementado? O haciendo clic en una línea o haciendo clic en una palabra enlace, con el botón derecho del mouse vamos a tener la posibilidad de acceder al formato. Aquí está el formato del estilo. El formato del estilo nos permite cambiar todas las cuestiones que tienen que ver con un elemento de este mapa conceptual. Vamos a entrar y explorarlo. Fuente. Clic. Fíjense que abre este pequeño menú. Lo voy a traer un poquito más hacia el centro para que lo veamos todos más cómodo. Bueno, este menú tiene abajo, al revés de los menús normales, debajo del menú del formato tiene cuatro pestañas. La primera dice fuente, permite cambiar todo lo que tiene que ver con las letras. Fíjense que yo tengo seleccionado un concepto. Entonces, hago clic en la negrita, hago clic en la cursiva, clic en el subrayado. En fin, esto permite cambiar todo lo que esté dentro de este concepto. También permite cambiarle el color a las letras, de esta manera. Bueno, la alineación del texto, si lo quiero más arriba, más abajo, centrado, en fin. El segundo es el objeto. El objeto permite la forma, cambiar la forma específicamente del concepto. Con color, yo le puedo agregar color, le puedo agregar sombra, para que tenga una especie de tridimensión. Y la forma permite elegir una forma diferente. Esto es interesante cuando tenemos un mapa conceptual muy grande, poder diferenciar determinadas jerarquías a partir de distintas formas que tienen en distintos lugares el mapa conceptual. Vamos a elegir esta forma. Línea, en este caso, si tengo un concepto asociado, voy a estar pensando en la línea perimetral de este recuadro. No es el caso, yo no quiero cambiar conceptos, así que lo que voy a hacer es cambiar líneas ubicándome sobre una línea y haciendo clic sobre ella. Fíjense, voy a cambiar el color de esta línea. Con esto, le voy a poder poner más grosor en tamaño de punto. En el estilo voy a poder elegir el punteado, punto y raya, en fin, distintas opciones. Con estas opciones que están aquí abajo, siempre fíjense que tienen que estar seleccionados para que estén activos los íconos. Con estas opciones de aquí abajo puedo poner el sentido de la flecha. Primero tengo que poner punto de flecha, aquí abajo coloco punto de flecha. Con esto apunta hacia abajo. Ahora, con esta de aquí, con este otro ícono, hago que la flecha apunte hacia arriba. ¿Ven? ¿Ven cómo cambia para arriba o para abajo? Y con esto puedo colocar dos flechas, para arriba y para abajo. Bueno, esto es en cuanto a las líneas. Luego, con las líneas, tenemos la opción formas. La opción formas permite cambiar el estilo de línea. Muchas veces, en este caso tenemos una línea recta. Pero, si nosotros tuviésemos un concepto que está en el medio de otro y hay que esquivarlo, yo con este tipo de líneas, con estas opciones, que son hacer una curva de tres puntos o de cuatro puntos, permite cambiar el estilo de línea. Fíjense, voy a elegir la de cuatro puntos. Hago clic. Entonces, ahora, al pinchar las líneas, con el mouse, hago clic en el botón izquierdo del mouse, en estos iconitos, y esto hace que la línea, automáticamente, ¿ven? Como uno puede darle, ahí está, una suerte de curvatura. Bueno, entonces, tenemos las repasos. Tenemos tres centrales. Fuente, permite cambiar las letras. Objeto, permite cambiar la característica del objeto en sí mismo. Y línea, que permite cambiar las características de las líneas. Ponerle punta de flecha, cambiarle el sentido, el grosor, el color, todas esas cuestiones. Y la última de todas las pestañas, dice SEMAP. Esto lo que permite es ponerle un color de fondo a todo el mapa conceptual. Hago clic en color, y aquí puedo elegir un color para que todo el mapa conceptual esté con un color de fondo. Y también podría elegir una imagen de fondo. Esto permite que detrás del mapa conceptual aparezca una imagen. Hay una sola limitante en esta opción. Que la imagen de fondo tiene que estar previamente cargada en la carpeta inicial, que se llama Miss SEMAPS, que está en inglés, y se llama My SEMAPS, que está en mis documentos. Esto que significa que yo, previamente, antes de abrir el programa, antes de trabajar, debería cargar imágenes dentro de esta carpeta, que podría utilizarlos como fondo para los mapas conceptuales, eventualmente. Yo no puedo, no me va a permitir explorar mi computadora, el programa, para buscar una imagen. Fíjense, voy a hacer clic en imagen de fondo. Esto automáticamente lee la carpeta ejemplo, que es donde estoy parado todavía. Pero acá tengo solamente, tengo tres iconos. Uno para salir, otro para buscar dentro de la carpeta Miss SEMAPS, y otro para subir un nivel que me va a posicionar nuevamente en la carpeta Miss SEMAPS. Ven que no puedo salir a mi computadora. Estoy detenido dentro del software. Entonces yo debería buscar dentro de mi carpeta una imagen que me permita agregarla dentro de ella. Voy a elegir una que tengo ahí. Hidrófera, hago clic en aceptar. Ahí la agrego. ¿Ven? Entonces la imagen queda en un costado. ¿Cómo hago para que esta imagen esté detrás del mapa conceptual? Al agregar una imagen de fondo, se activan estos otros iconos que antes no estaban activos. Este icono en particular, este de aquí abajo, el sexto, permite escalar la imagen a mi mapa. Fíjense, yo hago clic y esto coloca la imagen exactamente en el tamaño de trabajo que yo tenía con mi mapa conceptual. Si yo no la quiero la imagen, directamente la quito con este otro icono que es lo que yo voy a hacer. Muy bien. De esta manera hemos explorado lo que tiene que ver con el formato. Para hacer cambios generales, para trabajar, supongamos, con todas las líneas a la vez, no de a una. Porque lo que nosotros vimos fue que hacíamos clic en una línea o clic en un enlace o clic en un concepto. Podemos trabajar con todos los conceptos o con todas las líneas o con todas las palabras enlaces a la vez. Para ello, en el menú principal, haciendo clic en editar, bajando por el menú, tenemos la opción que dice, por ejemplo, seleccionar conceptos. Esto permite seleccionar todos los conceptos del mapa conceptual. Y cuando yo hago los cambios, se hacen los cambios generales todos a la vez. Esto es equivalente para palabras enlace, para conexiones o para todo. Todo es todo. Es palabras enlace, más conceptos, más conexiones. Y finalmente, seleccionar con lazo es justamente tirar un lazo, pinchar una parte del mapa conceptual y hacer un cambio general. Yo voy a hacer el cambio sobre todas las conexiones. Clic. Fíjense que todas se pintaron. Están todas de color violeta. Al estar todas seleccionadas, voy a hacer clic en formato y en estilos. Para que se abra el menú de trabajo de cambio de formato. Voy a ir a línea y le voy a todas las líneas, le voy a poner punta de flecha. Aquí, con punta de flecha. Clic. Ahí le puse a todas punta de flecha. Y ahora, le voy a cambiar a todas el color. A todas le voy a poner rojo para que queden iguales que la que hice curvada. Muy bien. Ahora lo que queda sería explorar, por parte de ustedes, en algún trabajo, todas estas cuestiones que necesitan práctica para poder encontrarle la utilidad al uso que nosotros hacemos del mapa conceptual y a su diseño.